Nivel 11, construir unos triángulos cuyos lados tienen las mismas medidas que los segmentos CD y EF. Otra vez aquí vamos a utilizar el instrumento de transferir líneas y voy a tomar este segmento CD, lo voy a transferir donde está A, luego tomo FE y lo transfiero donde está B. Entonces voy a hacer unos círculos con esos radios para poder transferir esa distancia AG a donde la necesito. Igual hago con el otro segmento y donde se intersecan estos dos círculos voy a tener la misma medida de AG y BH porque son radios. Entonces voy a unir esos radios de aquí a aquí y de aquí a aquí y ya construí el triángulo.